bienvenidos amigos al programa de mezca web les saluda joaquín acevedo martes pronto con ustedes estaremos en panamá city con repa verja todo el mantenimiento y pintura en hierro repa verja administradora terma hernández pasamos con el oso.com gracias joaquín acevedo como está saludo a todos los que siguen a través de mezca web saludos cordiales hoy tenemos algo un poquito distinto es una cultura del área de cunayala ciudad de panamá no si antes enviarle un cordial saludo al señor eusebio ardin eusebio ardin a la isla acritu en cunayala ciudad de panamá saludos cordiales amigos espero que la hayan pasado muy bien espero que les guste este segmento de tradiciones y cultura indígena todo amigos estamos muy contentos en verdad de tenerlo a través de mezca web saludos cordiales y síganme y síganme y síganme x mí sí ¡Gracias! ¡Gracias!